¿Te has preguntado qué es lo que puede hacer que una melodía suene tenorosa o tétrica? Hoy nos acompaña Hugo Jiménez. Hugo es un excelente compositor que la música que están escuchando de fondo es otro día. Hugo, necesitamos que alguien nos ilumine y nos explique qué es lo que hace que una melodía logre sonar realmente tétrica. Bueno, primero hay que ver cuál es el concepto de melodía tétrica actualmente. Muchos piensan que es por el efecto nada más que van a meter, por ejemplo de órgano, en un registro grave. O puede ser que también lo hagan nada más con el piano, pero en un registro grave. La verdad es que con el paso del tiempo esos recursos ya no nos son suficientes. Entonces vamos a utilizar algo muy importante que son los intervalos. En la música un intervalo es la distancia que hay de un sonido a otro. Y hay intervalos mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. A ver, entonces un intervalo que suene tétrico quiere decir que hay secuencias de notas que pueden sonar más bien tristes o melancólicas y secuencias de notas que pueden sonar alegres. Así es, el sentido de una melodía o tema, ya sea positivo, negativo, triste, feliz, es por el efecto que hay de los intervalos. O sea, las distancias en una melodía de entre una nota y otra sobre los acordes. Hay intervalos melódicos y armónicos. O sea, tocando una nota a la vez o las dos en el mismo tiempo. ¿Los acordes son una forma de intervalo entonces? Los acordes están compuestos por intervalos armónicos, son notas que están sosteniendo un tema. Hay dos formas, hay intervalos, hay intervalos tocando simultáneamente, es un aliento armónico o se hace como un acompañamiento de dos notas tocadas a la vez o una a la vez y dejan más o menos el mismo efecto. En resumen, la melodía es como la voz que canta y los acordes es como la guitarra que suena y que lo acompaña. Y el tema está compuesto por intervalos, o sea, sonidos entre sonidos que tienen cierta distancia pero de acuerdo al acompañamiento de un sentido lógico y de lo que se quiere expresar. Los intervalos hay mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos y es lo que nos da la sensación de si algo es positivo o negativo. Voy a usar esta analogía, positivo, feliz, negativo, triste, ¿sí? Y los intervalos mayores, que son como los intervalos felices, tienen mayor distancia entre una nota y otra de acuerdo entre tonos y sentonos, o sea, es mayor. Y los intervalos menores, la distancia es menor y por eso da una sensación sombría, triste, melancólica, ¿sí? Y no solo aplicar los intervalos aumentados o disminuidos, sino la resolución de estos, o sea, su reposo. ¿Qué? A ver, ¿qué es resolución y qué reposo? Resolución y reposo son sinónimos. Oh, ¿entonces? Por ejemplo, este es un acorde hecho con intervalos aumentados, es 2 sostenido disminuido, es un acorde disminuido, ¿sí? Y aquí se escucha con tensión, porque hay intervalos que están generando esa tensión, ¿sí? Como habíamos dicho, a un aumentado disminuido, a un intervalo disminuido. Y una de las claves es llevarlo a su reposo. En este caso lo estoy llevando con su reposo en el armoné tradicional, donde no se escucha el tétrico. Bueno, se escucha, simplemente, tenso, y un reposo, feliz. Pero si queremos que se escuche tenebroso, hay que llevarlo a un reposo que no es de acuerdo a las reglas del armoné tradicional, pero con un buen sentido común, o sea, que se escuche bien. Pero no se lo esperaba. Pero no se habrá esperado. Notarás que esta secuencia de acordes que acabo de tocar, se escucha una cantinedad, que no es muy acorde a la armonía tradicional y lo que el hoyo espera, sin embargo, puedes notar que le falta algo más. Para que todo esto que es teórico nos quede más claro, ¿nos puedes hacer una demostración de una melodía que se vaya modificando poco a poco, pero que siga sonando bien y cada vez sea más tétrica? Sí, claro. Bueno, este es un tema que se me acaba de ocurrir, si bien se escucha triste, más no tétrico, inclusive con los acordes que acabo de seleccionar, se escucha hasta como novelero, pero ahorita vamos a irlo deformando poco a poco, hasta que comience a escucharse más tenebroso cada vez. Si esta fue nuestra primera frase del tema, los primeros acordes, entonces vamos a utilizar otros acordes, por ejemplo, si hoy que utilicé Re menor y Sol menor, que se escuchan demasiado comunes a nuestro oído, pues ahora voy a utilizar acordes que no sean tan comunes, a doble no, Re menor, y paso, prendo menor. Si se fijan, desde la misma armonía, todos los acordes, ya comienzan a escucharse el tétrico, ¿por qué? Por la armonía seleccionada, y por la armonía seleccionada se va a escuchar tétrico, en un registro, medio grave del piano, como en un registro agudo. Ahora bien, si metemos un efecto, que con nuestro símbolo común, sea un timbre tenebroso, o como lo tenemos asociado hoy en día, lo vamos a escuchar tétrico aún más, porque, repito, esa es la armonía que seleccionamos, que se escuche tétrico, y, para comprobarlo, lo voy a tocar en otros instrumentos, que no nomás sea el teclado, y en sus registros, en todos sus registros. Aquí está, no solamente se va a escuchar tenebroso, en el piano, con sonido de órgano, con sonido de bienes, sino, por ejemplo, aquí en el piano me va a quitar Re menor, así es, con guitarra, con piano, con cuerdas, con órgano, con lo que quieran, y se les voy a mostrar, también, con un bucle de lente, Re menor, con lo obtenido menor, Re menor, Si menor menor, con lo obtenido menor, lo aumentado, ¿se fijan? y, por lo más tierno que sea este instrumento, lo estamos utilizando, con filas magnéticas. y, y, ¡Gracias! 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 Y ya como movimiento final los compositores pueden usar ruidos, contazos, risas, pasos, cargajadas diferentes ya no sonidos, sino aspectos sonoros y yo elegí por esto que acabo de hacer, una serie que es un recurso compositivo del siglo XX que le va a ayudar a que se escuche un poco más misterioso o sea, que al final después de estos acordes esto y así nos crea una sensación de incógnita de duda en términos muy generales y sin que sea la definición formal la música es una consecución de reglas o métodos que podemos seguir para que los instrumentos sean personalmente bien yo sé que Hugo ahorita está diciendo eso no es, eso no es pero bueno si tienes dudas específicas sobre cuestiones musicales puedes dejarlo en los comentarios de este video y quizás en un futuro próximo podamos invitar al experto que es Hugo para que nos lo resuelva si quieres seguir su canal recuerda que es Hugo Jiménez Composer y esperamos que esto haya sido de tu grado intenta en tu casa seguir las reglas y romperlas para que hagas tu pequeña composición si logras grabarlo también comparte nuestro enlace en la parte de abajo hasta pronto ya nos vemos ya nos vemos en la parte de abajo ya nos vemos en la parte de abajo